Y hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Que es la vida, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Sueña el rico en su riqueza, que en más cuidados me ofrece. Sueña el pobre que padece, su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza, sueña el que afán me pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que soy. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a tu programa Nueva Vida. En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida ante tantos problemas. Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia. Comenzamos. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, personas que nos escuchan. Estamos aquí en su programa Nueva Vida en Proyecto Radio MX con sentido social. Es una bendición y un placer saber que nos hace en favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas. Su servidor y amigo, el pastor Víctor Hugo Aguas. Le damos un saludo a todas las iglesias de nuestro compañerismo, iniciando por la iglesia de Azcapotzalco y la iglesia de Apatlaco. A todas las personas, a nuestro pastor, el pastor Martín Hernández Álvarez. Las iglesias hermanas como son Tacubaya, Cotepec, Tulancingo, Hidalgo, Zacatelco, Tlaxcala, Rosario, la iglesia del Recreo. Y tenemos aquí al pastor, el pastor Miguel Cruz de la iglesia de Tecámac. Hoy, ojo de agua. Ojo de agua, ya tenemos local, gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el perdón. Y para esto tenemos, me da un placer, un gusto, tener al pastor Miguel Cruz aquí a mi lado. ¿Qué nos puede decir referente a las nuevas direcciones de la iglesia de Ojo de Agua, pastor? ¿Dónde están ubicados y cómo podemos llegar a esta iglesia? Ok. Bueno, es que nada, muchas gracias, pastor, por invitarnos nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios, sobre todo compartir con hermanos, estar, tener un poquito de compañerismo es muy bueno que sea aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, estamos ya, la última vez que yo vine comentaba que estamos en casa. De hecho, seguimos en casa, ya iniciamos en el local, ya tenemos el contrato, ya tenemos todo, iniciamos el día 22 de este mes y estamos en Ojo de Agua. Les voy a pasar la dirección para si alguien nos, de alguna forma nos ubica, perdón, es que lo tengo acá. Estamos muy cerca del mercado de Ojo de Agua y la dirección es, permítame, porque lo acabamos de, prácticamente, hoy se mandó a hacer el flyer, hoy se mandó a hacer los volantes justamente. Y bueno, es Calzada de la Candelaria, Manzana 66, Lote 7, Calzada de la Candelaria, Manzana 66, Lote 7, esto es en Ojo de Agua. Como mayor ubicación, estamos, una referencia muy buena, es prácticamente a 100 metros de la oficina de Telmex y enfrente del gimnasio Iguanas, que es muy conocido. Pero sobre todo la gente, como la oficina de Telmex es la oficina de Tecámac, entonces, prácticamente todas las conocen y estamos a 100 metros, ahí a partir del día 22 de febrero. Amén, gracias. Ya estamos por allá, entonces todos son bienvenidos y los esperamos en Tecámac y muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Pues, gloria a Dios, vamos a empezar, yo creo, ya de lleno, Pastor, ¿qué nos trae referente al perdón en esta noche? Bueno, hace unos días estaba yo, yo me dedico a las ventas y pues visito clientes todos los días, veo mucha gente todos los días. Pero estaba yo con un cliente y en una placa, me llamó mucho la atención la placa que tenía y la placa decía así y lo quiero compartir. Dice, el que se disculpa primero es el más valiente, el que perdona es el más fuerte y el que olvida es el más feliz. Yo este, digamos que este sermón, este pensamiento, esta plática, este programa, pues, yo le puse valiente, fuerte y feliz. ¿Por qué? Porque dice la reflexión, el que se disculpa primero es el más valiente. Aquí habla de valentía, la vida nos habla de esfuérzate y sé valiente, ¿no? Nos habla de que dice, el que perdona es el más fuerte, también nos habla de que la vida nos da esas fuerzas para seguir adelante. Y también dice, el que olvida es el más feliz. Y desde luego también la vida nos habla de felicidad, de gozo. Entonces, no venía como una cita bíblica, no venía como un versículo, ¿no? Pero en cuanto lo leí, Pastor, yo me quedé viendo la lámina y lo anoté. Incluso el cliente se me quedó viendo como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene que ver eso con la venta, no? Que estás haciendo un negocio y le dije, espéreme un tantito, déjeme anotar esto. Aguánteme, un corte. Lo anoté y ya le dije, perdóneme, es que esto me llamó la atención. Y ya seguí y gracias a Dios, pues, vendimos, gracias a Dios. Pero esto me hizo reflexionar y dices, bueno, primero es el que se disculpa primero, es el más valiente. A veces no nos atrevemos a decir, perdóname, me equivoqué. Disculpa, me largué. De entrada, el ego nos gana porque decimos, yo no me equivoqué. Tú fuiste el que te equivocaste, tú fuiste el que falló. Entonces, habla de valentía, de reconocer, de decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, lo hice mal, lo dije mal, lo mencioné mal, etcétera. Pero así como dicen, es de valientes, el decir, yo me equivoqué, ¿no? Porque muchos no lo hacemos por el ego, por el orgullo. ¿Cómo yo voy a pedir perdón, no? Y aparte, como nos han dicho, pero si él tuvo, si él fue el que me dijo, no, no, ella, no sé. Entonces, habla de valentía, de decir, bueno, de dejar el orgullo a un lado y decir, discúlpame. Y luego dice fuerte, dice, que perdónase, más fuerte. No fuerte físicamente, sino fuerte espiritualmente incluso. Ah, ya soy, ya superé esto, ya soy más fuerte espiritual, ya no me duele tanto lo que me hagan o lo que me digan. O lo que sucedió, pues ya lo superé, ya no me duele, ya hay una fortaleza interna en mí que ya no me causa lágrimas. Nos decían o nos han dicho, ¿cómo sabes si ya perdoné a la persona? Bueno, me decía el pastor Salvador Castaña hace unos días, pues si tú ves a la persona y ya no sientes nada, pues ya lo perdonaste. Pero si con la persona te vuelves a encontrar y tienes ese sentimiento, ese enojo, esa molestia, no has perdonado. Entonces cuando dice, eres más fuerte, ¿por qué? Porque ya ni te enojas, ya no lloras, simplemente es un hermano, una persona. No causa ningún efecto en ti. Al contrario, y qué maravilloso cuando de repente comienza una amistad. Para muchos es raro, pero hay amistades que comienzan así, hay noviazgos que comienzan así. No sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que yo a mi esposa, pues no le caía muy bien, ¿no? Entonces como que, entonces hay relaciones laborales de amor, etcétera, donde empiezan con una dificultad y después resultan las grandes amistades, ¿no? Entonces es más fuerte, ya no me duele. Y dice al final, y el que olvida es el más feliz, ya no me acuerdo. Y si me hiciste, ya no me acuerdo. Y si pasó y me dolió, y si sufrí, y si perdí, ya, mira, gloria a Dios, ya Dios nos perdonó. Si me perdonó a mí, yo perdono, y viceversa, perdóname, y ya, y soy más feliz. Y quiero, hay un testimonio. Poca vez se lo he dicho, pastor. Hace años, con un hermano, hubo un problema fuerte. Fue fuerte el problema. Llegamos con mi pastor, llegué con mi pastor, el pastor sucedió esto, esto, esto. Fue, para mí, fue independientemente de ofensa, hasta el hermano también, lo que él en su momento mencionó, pues no fue nada grato. ¿Y qué iba a pasar? Ese hermano estaba a punto de irse de la iglesia. Incluso estuve a punto de decirle a mi pastor, hermano, esto no lo vamos a pasar. Y no es porque me sea yo la víctima. No, digo, todos hemos cometido errores. ¿Usted fue el ofendido? En ese momento fui el ofendido. Ok. Estoy seguro, si alguien ha ofendido, ofrezco una disculpa, porque todos podemos, lo hacemos, ¿sí? Pero lo que voy con esto, es de que fui el ofendido, hablé con mi pastor, y el pastor, mire, sucedió esto. Hablaron con la persona, y así, de que mi pastor, adiós. Pero creo que una, Dios tomó control ahí. Qué bueno que no pasó. Qué bueno. Y al tiempo, volvemos otra vez a llevarnos, otra vez a relacionarnos. Y hoy es una persona con la cual me llevo muy bien. La amistad que había, ok, sufrió un golpe, ¿sí? Estuvo a punto de fracturarse, sí. Pero gracias a Dios que, por eso que, qué importante tenía nuestro pastor que sea ahí el intermediario. Nos ayudó, platicamos, se arregló, y como dicen por ahí en el barrio, tan cuates como siempre, y hoy día, yo le dije, hermano, no tengo problema, tú tampoco, seguimos adelante, y ya. Entonces, y ahora estamos felices porque nos llevamos, y nos llevamos bien, bromeamos, nos reímos como era antes. Entonces, aquí nos dice esta, la reflexión, que es que el que olvida, dice, es el más feliz, se llama y se me olvidó, le dije, ya, ya pasó. Hoy lo digo como un testimonio, ¿por qué? No porque quiera yo abrir una herida, simplemente es como, por mucho que te hagan, pues Dios es capaz, si Dios nos perdonó a nosotros, pastor, pues, ¿por qué nosotros no a la gente, no? ¿Por qué nosotros no a los demás? Independientemente de lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, ya. Para mí ya se me olvidó, yo soy feliz, ¿por qué? Porque esta persona, este hermano, pues, sigue siendo mi hermano, sigue siendo amigo, nos seguimos llevando bien, y las familias bien. Entonces, yo a lo que voy, persona que me estás escuchando, posiblemente al rencor, es que me ofendió, es que me dijo, este no tiene perdón, es que fue muy fuerte. ¿Qué ganas? Si ya vamos, yo creo que más adelante lo vamos a tocar. Lejos de verte feliz, te puedes beber infeliz, porque vienen las enfermedades, vienen los problemas, viene el rencor, viene el resentimiento, viene la amargura. Entonces, lejos de ser feliz, te conviertes en infeliz. Entonces, esta reflexión me llamó mucho la atención, y más adelante tengo una pequeña historia, más adelante la habíamos, pastor, pero quisiera empezar así, si eres el más valiente, el más fuerte y el más feliz, sencillamente perdonando. Tenemos saludos, tenemos saludos al pastor Miguel Cruz, por parte de Gloria Castillo, un saludo, no sé si es alguien de la iglesia, de allá de Gloria Castillo, le está mandando saludos, y yo quiero más o menos dar el significado de lo que es perdonar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice, dicho de quien ha sido perjudicado por ello, o sea, esto significa remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa, también es exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos, o eximirlo de la obligación que tiene, también es renunciar a algo o privarse de ello, y también puede ser renunciar a un derecho, goce o disfrute, en este caso, pues el derecho yo creo que de ser respetado, muchas veces, como decía el pastor Miguel, dices, bueno, lo perdono, renuncio al derecho de que a lo mejor yo fui ofendido, yo requiero que se me pida una disculpa, eso es perdonar, es gozar y disfrutar, como nos lo está dando el pastor Miguel, y yo creo que eso es bastante importante para todos y cada uno de nosotros, entender qué es perdonar, y también saber que Dios nos ha perdonado a todos y cada uno de nosotros nuestros pecados, porque todos en algún momento hemos faltado a lo que es la palabra de Dios, y pues Dios nos ha perdonado, y qué nos puede decir más respecto a este tema, pastor. Bueno, evidentemente siempre tiene que estar la Biblia respaldando. Amén. En Colosenses 3, del 12 al 13, dice el texto, por lo tanto, como escogidos de Dios, dice, escogidos de Dios, nos escogió por algo, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, o sea, dice afecto, es llévate bien con la otra persona, de bondad entrañable y humildad, amabilidad y paciencia, es algo que muchos de repente como que no tenemos, no tenemos la paciencia, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Amén. Cuando dice si alguno tiene queja contra otro, evidentemente van a salir, ah, es que tú me hiciste, es que mi hijo, o es que tu hijo, este, recuerdo que pasamos hace poco, ¿no? Es que tu, mi hijo, tu hijo, y bueno, ya, niños, a fin de cuentas, ok, pero qué importante es, si hay una queja, pues dice, pues perdónense, ¿no? Amén. Y luego dice más adelante, así como el Señor los perdonó, aquí viene una, para mí una clave, así como el Señor los perdonó, de repente decimos, es que yo no voy a perdonar a esa persona porque realmente me ofendió, realmente me lastimó, realmente me humilló, me avergonzó, y cuando vemos esto dice, oye, pero, y lo que tú hiciste con los demás, o con alguien, o con X, o con Z, y cuando Dios te perdonó, cuando tú le pediste a Dios, perdóname, que no fue Dios bueno y te dijo, está bien, no te preocupes, como lo hemos dicho a la mujer que, encontrando la obliteria, no, pues ve y no peques más, ¿no? Ya, te perdono, nadie te condena, ¿no? Entonces, basándonos en este, en este versículo, nos llama a que, así como fuimos perdonados, así como Dios fue capaz de perdonarnos, aquí la invitación es, que si tú tienes alguna queja contra tu hermano, contra algún familiar, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, no lo sé, que tú también tengas la capacidad de perdonar, y no la capacidad de lo de intelecto, hablo de que, de que tu corazón, no permitas que haya esa, esa tristeza, esa amargura, y decir, no lo voy a perdonar, y toda la vida, conozco gente que lleva años, años, que no ha perdonado ciertas circunstancias de su vida, y tristemente, pues vemos, vemos amarguras, vemos tristezas, vemos odios, y vemos sus vidas, y, no quiero decirlo mal, pero, pues las veces con esa amargura en su corazón, y dices, todo le choca, todo está mal, todo, todo le cae mal, y, para todo, todos somos malos, y, bueno, está bien, pero, ¿qué pasa si un día intentas, practicas, por decirlo así, el perdón, como también Dios te perdonó, en su momento, aquí, y el reto de esta tarde, y persona que nos escucha, yo no sé que te hayan hecho, yo no sé que haya sucedido en tu vida, no sé quién te ofendió, quién te dijo, quién lo hizo, no lo sé, yo lo que te invito, es a que, a que perdones, como te perdonaron a ti, si tú tienes que pedir perdón, ok, adelante, pero aquí, básicamente, es, tú perdona, a quien te haya ofendido, ¿por qué? Porque, la intención que quiere Dios, es que seas valiente, fuerte, y feliz, adelante, pastor. Aquí me surge, una duda, así, al azar, ¿usted qué le diría, pastor, a una persona, no sé, a una mujer, por ejemplo, que su esposo, la maltrata, la golpea, y, igual, ¿no? misma historia, este, no, al día del día siguiente, perdóname, no era mi intención, pero, y se repite ese patrón, ¿qué le diría a esa persona? Que una mujer le llegara a usted a la iglesia, pues, con el ojo así, borado, me volvió a pegar, ¿no? y al día siguiente se repite, el perdóname, perdóname, y sigue igual, ¿qué le diría a usted a esa persona? Yo creo que, eh, si nos vamos a la, a la carne, pues, ya déjalo, ¿no? Posiblemente. Ya, si es tanto, ya déjalo. Sí, una de esas te mata, ¿no? Ajá, o sea, posiblemente es, es eso, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Aquí yo lo que, ¿qué haría tal vez como pastor? Es, eh, sin ser religioso, ni mucho menos, es ahorrar por la persona, y a lo mejor es, bueno, realmente tú quieres estar ahí, o sea, realmente entiendo que puede haber el amor, hace poco hablamos del amor, ¿se acuerda del amor agape? Incluso hablamos de ese tema, entiendo que puede haber mucho amor, cuando, cuando uno, eh, se recolamos los votos, ¿no? En las buenas, en las malas, sí, pero en las malas, que vivamos juntos, ¿no? En las malas que tú me provoquen. No en las malas que tú me des a mí. Exacto, ¿no? Yo creo que tiene que haber en un momento cierta cordura, decir, bueno, creo que hay límites, ¿no? Claro. Porque efectivamente, ok, estoy con él por amor, porque lo amo, porque, porque Dios me dice que estoy, una vez me preguntaron, este, si todos los matrimonios que estuvieran mal, se pueden restaurar, yo dije que sí. Ajá. ¿Por qué? Porque mi matrimonio fue restaurado. Y yo, en mi caso, era el alcohol, era fiestas, era esto, si alguna vez, y aquí lo digo con vergüenza, y me está escuchando mi esposa, que un día la aventé, y se golpeó, y de ahí, créeme que, dije no, porque no está bien, no conocía de Dios, evidentemente, pero hasta ahí, pero hay gente que ya es como un deporte, ¿no? Sí, sí, ya los agarran de. O sea, ya es sparring, es su sparring, su esposa, entonces, o al revés, ¿no? También hay uno que otro así. Entonces, pero yo creo que hay un límite, pastor, porque, ok, por mucho amor, y si ya están en riesgo, la vida de una persona, yo creo que, yo creo que ya, pone una barrera. Un testimonio que tengo, hace, nos tocó en la iglesia, y una persona, un matrimonio joven, de repente, el esposo, pues, entre el alcohol, y entre las drogas, no lo sé, de repente, empezó a hacer desmanes ahí en la casa, y la hermana me marca, y me dice, pastor, ¿es que está sucediendo esto? Se acaba de poseer, o no sé qué está pasando, porque, de hecho, el deje, le digo que era miércoles, estuvimos en la iglesia, y más tarde, yo sí lo vi raro, cuando estamos en el, lo vi raro, con los ojos como que, mal, y vi cosas que me empezó a decir, dije, algo tiene, es un buen hombre, pero, en ese momento, pues, como dice, algo, algo ingirió, no sé qué habrá sido, como que se transformó, y me dice, es que está haciendo desmanes aquí, está haciendo, golpeando a los vecinos, ¿qué hago? Le llamo a la patrulla. Y me dijo, ¿le hablo a la patrulla? Y le dije que sí. Puedo decir, híjole, el pastor le echó a la patrulla, qué inhumano, qué inconsciente, o sea, ¿qué dejo que la golpee, y que le golpee a sus hijos? Digo, es una buena pregunta, porque uno puede decir que, pues, que uno dice irracional, pero, en ese momento, dije, ¿qué va a pasar? La patrulla se lo va a llevar, lo van a enfriar ahí, le van a dar dos, tres cocos, seguramente, para que se le baje, efectivamente, después de tres días, ya más consciente, ya más tranquilo, ya más en sus cabales, ya más en sus cabales, ya después, fue a la iglesia, fue una disculpa, y ya, no pasó, no pasó a más, ¿no? Pero yo creo que, si hay un límite, si ya está en riesgo, la vida de una persona, a mi punto de vista, si me estoy equivocando, yo creo que si hay un límite, o, o hagas una patrulla, o, ¿sabes qué, hermana, salte de ahí, o que salga él, no lo sé, pero ya, porque una cosa es vivir en la, decíamos, en la escasez, no hay comida, este, estamos batallándola en esto, en esto, en esta guerra espiritual, entiendo que eso sí, es estar juntos ahí, ahí vienen los votos, pero eso, eso yo creo yo, que ya está fuera de, a mi punto de vista, ¿no? Porque, si está en riesgo la familia, acaba de haber un caso, en, no me equivoco, en Guadalajara, de una jovencita, que está, que sufría violencia, no se escuchaba en ese caso, la golpeaba, y la golpeaba, hay una jovencita, de veintitantos años, veinticuatro, algo así, la golpeaba constantemente, el esposo, y cada vez que quería, irla a denunciar, como le avisaba, este hombre le decía, si tú vas a denunciarme, le pego a tu papá, a tu familia, entonces, era un temor, y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía, y cuando decide, ir a denunciarlo, y su mamá, la acompaña, como testigo, por decirlo así, lamentablemente, tristemente, este hombre, se entera, como no sé, debe haber un cómplice, ahí evidentemente, se entera, las ve en el ministerio público, y las mató a los dos, mató a los dos, entonces, yo creo que, la iglesia está, para ayudar, para apoyarnos, sí, y un pastor, sí, pero, creo que en esos casos, sí hay que poner un límite, porque, aquí ya no, ya no hubo, ya no hubo una oportunidad, porque lamentablemente, la jovencita y la mamá, y entrevistan al papá, y pobre, porque se quedó sin esposa, y sin hija, sí, sí, y hay un, hasta donde sea, hay nieto, entonces, yo creo que sí, en el caso de este hombre, cómo perdonar a ese hombre, o sea, a su yerno, que mató a su hija, y a su esposa, cuando conocemos de Dios, y aquí, aquí la historia, traigo a hablar de eso, que una mujer que, que, que a su hija la violaron, la mataron, dice, después de tanto tiempo, lo perdoné, yo creo que, persona que nos está escuchando, y dices, ah, yo me identifico con esta persona, yo no puedo perdonar, creo yo, pastor, que lo, lo único, que nos puede hacer, eh, volver en sí, como me acuerdo de la historia, pero digo, volvió en sí, lo único, que nos puede hacer, cambiar, o quitar ese rencor, ese armonio, porque sé que este hombre, que perdió a su esposa, y a su hija, evidentemente, ya su vida, quedó totalmente, dañada, pero cuando conoces de Dios, pues eres capaz de decir, está bien, te perdono, ya me heriste, sí, pero, pero si no perdonamos, esto me puede vivir en amargura completamente, y de las enfermedades, como decíamos, sí, es bien fácil decirlo, sí, pero del dicho al hecho, yo sé que hay gente que va, otra va a estar diciendo, sí, cómo no, ya te veré, o que te toque a ti, yo sé que hay gente diciéndolo, o pensándolo, pero Dios no lo quiere, no nos pasa a ninguno de nosotros, pero la enseñanza ahorita para todos, es que si un día nos llega a pasar algo así, pues es Dios, yo no puedo, perdóname, y perdónalo, y yo perdono de corazón, ya lo que, ya si hay justicia, que haga Dios, es otro boleto, y a lo que haga Dios con la persona, eso ya no me compete, porque ya, si no es, ya es rencor, ya es venganza, y la Biblia dice, mía es la venganza, entonces, yo creo eso, pastor. Sí, es bastante fuerte, ¿no? Ahora sí que es, son casos reales, son casos que, que uno puede analizar, y decir, órale, ¿no? Simplemente, Mateo 18, 21, 22, dice lo siguiente, ¿cuánto debo de perdonar? le está preguntando Pedro a Jesús, dice, en el versículo 18, verso 21, dice, entonces se le acercó Pedro, y le dijo, señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, que peque contra mí? Y le pregunta a Pedro, hasta siete, Jesús le dijo, no te, no te digo que hasta siete, sino aún, hasta setenta veces siete, aquí, esa palabra, hasta setenta veces siete, Jesús está refiriendo, a una palabra, que en este caso, es, muy, muy similar, a un exponencial, ¿por qué? Porque, simplemente, ese setenta veces siete, es como cuando elevas un número, a una potencia, y que es un exponencial, es, es el dicho de crecimiento, de una cantidad, de un ritmo, que aumenta proporcionalmente, al valor de esa cantidad, entonces, cuando Jesús, le está diciendo, setenta veces siete, no es de que multipliques, el número, setenta por siete, sino setenta, a la siete, entonces, esto quiere decir, es una cantidad, si tú la pones en una calculadora, que es un número, muy, muy, muy grande, es más, las calculadoras viejitas, te van a marcar un error, porque es un número, tan grande, que no lo va a registrar, entonces, la palabra de Dios, está siendo muy clara, donde tú y yo, debemos de aprender, a que el perdón, debe de ser como el perdón, que nos mencionaba, el pastor Miguel, es un perdón, infinito, Dios nos perdona, n veces, todas las veces, que nosotros, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hacemos, es más, perdonó todos los pecados, de la humanidad, porque por ellos, Cristo Jesús, fue a la cruz del Calvario, entonces, tú y yo, podemos aprender, a perdonar, a esa cantidad, me están informando, que vamos a tener un corte, vamos a un corte muy breve, pero por favor, continúa escuchándonos, aquí en Proyecto Radio, en CDMX, Proyecto Radio CDMX, con sentido social, Amén. ¿Te gustaría que tus hijos, fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo, de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU, acompáñame todos los martes, de 7 a 8 de la noche, en De la Mano con Tus Hijos, y descubre, cómo relacionarte con ellos, desde el corazón, por Proyecto Radio MX punto com, con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones, y actitudes, desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes, a partir de las 4 de la tarde, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales, y te invito a que me escuches en mi programa, Salud y Vida Plena, todos los martes a las 4 de la tarde, por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte, nutrición, y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos, transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones, y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales, y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas, para darte prácticos y efectivos tips, para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz, vía WhatsApp, al 55-64-18-82-80, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80. Ahora, te toca hablar a ti. Tu calma sorprendente, en mi corazón, mueves montañas, te dudas de amor, los mares se van. Y volvemos a tu programa, Nueva Vida, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Tenemos a nuestro invitado, el Pastor Miguel Cruz, de la Iglesia de Ojo de Agua. Estamos hablando acerca del perdón, y es bastante interesante este tema. ¿Qué más nos puedes dar respecto a este tema, Pastor? Bueno, ahorita, no sé si se pueden poner la imagen, Lupita. No, es breve, nada más para que sea una idea. Ese libro, mencionaba desde un ratito, este libro relata a la persona que, su hija fue violada, fue y la mataron, escasos 16 años tenía una jovencita, y dice que tiempo después ella, pues en Dios encontró la forma de perdonar, y ya perdonó a las personas, incluso relata que uno de los secuestradores, fue condenado a la pena de muerte, y bueno, pues murió, si no me equivoco, fue en la silla eléctrica. Pero ahora, lo que llama la atención, es que ahora ella, su lucha o su causa, está en contra de la pena de muerte. Entonces, a lo que voy, ¿hasta dónde nos puede llevar, cuando uno perdona? O sea, otra persona dijera, no, pues ya todos los violadores, todos los asesinos que se mueran, todos que caigan, este, no, todos los que mueran. Pues puede hacerlo natural, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, ¿qué dicen? Ojalá lo agarren, ojalá lo encuentren, y cuando linchan a una persona, se lo merecía, y cuando dices, y cómo no te linchan a ti, cuando hiciste algo, ¿no? Pero esta, lo que me impactó, es cómo esta mujer, ahora su lucha, o parte de su causa, es, está en contra de la pena de muerte, cuando uno de los secuestradores, fue muerto, porque violó y mató a su hija. Solamente eso lo puede hacer Dios. La transformación de la mente, en el corazón, pastor, solamente lo puede hacer Dios, porque, prefiero ser feliz, ya, ¿para qué me amargo? Ya, mi hija, ya no está, yo creo que había pensado, ya no está mi hija, ya, me dolió mucho, seguramente, no, no quiero ni pensar, ambos tenemos hijos, sobre todo señoritas, y, pues queremos que no las toque nadie, ¿no? Que está, cuidarlas, ¿no? Como, como princesas, ¿no? Entonces, esta mujer, la pierde, y de una manera, pues violenta, brusca, y como Dios hace algo en ella, que llega a decir, ahora, no quiero que la gente muera por esto, ¿no? A lo que voy, alguien que nos esté escuchando, tal vez tú no era, no eres cristiano, tú no conoces de Dios, y tú, hay amargura en tu corazón, hay tristeza, hay odio, hay rencor, lo que tú no te das cuenta, es que posiblemente, internamente, te estés muriendo, te estés lastimando, te estés haciendo un daño, ¿cómo hacerle? La pregunta, ¿cómo le hago para perdonar? Yo, yo creo que en primera instancia es, bueno, Dios, perdóname, porque hay que reconocer que nosotros, también fallamos, la misma Biblia nos dice, no hay uno solo que sea bueno, o sea, que quiere decir que todos somos pecadores, solamente Jesús es el que no pecó, entonces, todos estamos expuestos, o todos, este, a fallar, a pecar, entonces Dios, perdóname, yo creo que cada quien, todos y cada uno, reconocemos cuáles son los que fallan, esos errores, en qué nos hemos equivocado, yo creo que no, no, no hay que buscar a alguien más, si nosotros somos honestos, me equivoqué en esto, en esto, Dios, perdóname, ya una vez obteniendo el perdón, cuando hacemos la oración del pecador, con una persona, cuando llega a la iglesia, cuando le invitamos a Cristo, bueno, yo que digo, bueno, yo te pido perdón, y yo perdona que me haya ofendido, primero Dios, perdóname por mis fallas, y empieza a haber una paz, bueno, así lo quiero describir, pastor, y esa misma paz, me lleva, ahora yo perdono a la persona, ahora yo a la persona, ya no le tengo falla, ya no le tengo este mal perdón, ¿cómo se logra esto? es cuando tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, si nos vamos a la Biblia, la historia es dolorosa, pero, desde luego, es nuestro, nuestro centro, amén, cuando remontamos a Jesús, pastor, es, lo escupieron, lo maltrataron, lo latigaron, le aventaron de todo, este, le metieron una lanza, metieron los clavos, al final lo asesinaron, ¿no? Sí, y de una manera muy sacrílega, muy mal, pero, recuerdo esto, y cuando la leemos, y muchas veces han visto películas, ¿no? Cuando está, cuando está, Cristo, dice que no es nada lo que pasó, cuando está Jesucristo crucificado, y esas palabras, cuando dice, perdónalos, solamente Jesús puede hacer eso, entonces, ¿a qué voy? Cuando uno, una persona, si tú no conoces, Dios no eres cristiano, y tú has, te atreves, aceptar a Cristo, no estoy diciendo que ame a tu religión, no estoy diciendo que hagas, no, acepta a Cristo, dale una oportunidad a Cristo, que Cristo entre en tu vida, cuando Cristo entra en tu vida, así, es, es como una impartición, vamos a darlo así, el, la capacidad que tuvo Jesús, para perdonar a los demás, inmediatamente la tiene uno, ¿por qué? Porque ya tengo, la Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo, Cristo vive en mí, entonces, cuando dice, Cristo vive en mí, ahora, el que está en mí, tiene que perdonar a la otra persona, ¿por qué? Porque ya no soy yo, y de repente, hay casos cuando, cuando una persona, una, un hermano comienza a conocer de Dios, y de repente, el Espíritu Santo lo toca, y dice, ¿por qué estoy haciendo esto, si esto yo no lo hacía? ¿Por qué estoy evangelizando, si yo no lo hacía? ¿Por qué estoy hablando de Dios, si yo no lo hacía? ¿Por qué estoy en la iglesia si yo no lo hacía? Eso que no sabemos qué es, pues es el Espíritu Santo entrando en nosotros, y queriendo hacer un cambio, entonces, cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces, Cristo comienza a hacer, como ya le diste la, ya le abriste la puerta, de tu corazón, a Jesús, Jesús entra, cuando dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, si alguien me deja entrar, yo entraré, cenaré con él, yo creo que, hablamos de las tres comidas en el día, una de las que más se disfrutan, creo que es la cena, ¿por qué? Porque en el trabajo, en el desayuno, medio desayuno, es en el camión, la comida, pues con tus compañeros, en tu trabajo, donde sea, y la cena es cuando ya estamos todos, en familia, ¿no? En familia. Entonces, es la que se disfruta más, porque estamos en la familia, estamos todos, ¿no? A lo mejor cansados, pero ahí estamos, pero cuando dice Jesús, yo entraré y cenaré con él, yo lo entiendo así como que, pues voy a estar con ustedes, voy a convivir con ustedes, pero yo te voy a tocar, si me dejas entrar. Cuando no quieres que entre Jesús, no te cuestiono, no, pero no vas a poder experimentar lo que te estoy diciendo, pero sin embargo, cuando tú dices Jesús, entra, te acepto en mi corazón, es mi Señor, mi Salvador, cuando hacemos esa oración del pecador, hay una como que empieza una metamorfosis ahí en nuestro cuerpo, y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué siento esto? El testimonio de mi pastor nos dijo que el día que se salvó, el día que él conoció de Dios, estaba a punto de golpear, lastimar y casi mataba a una persona, ese día iba a eso, y dice que cuando regresa de la iglesia, cuando regresa de la iglesia y llega a su casa, y se encuentra la persona que él, contra la que iba a tentar, y ya no hizo nada, ¿por qué? porque ya Jesús había entrado, entonces, si me preguntaran, ¿cómo le puedo hacer para perdonar? primero deja que Jesús entre en tu vida, en tu corazón, no te estoy diciendo, vuélvete cristiano, religioso, fanático, tira tus imágenes, no, primero deja que Jesús entre, date la oportunidad, de escuchar a Jesús, de ir a una iglesia, a escuchar una palabra de Dios, a cualquier iglesia, depende de donde estés, el compañerismo, lo hemos dicho, tiene más de tres mil iglesias en todo el mundo, más de trescientas en México, y aquí en Ciudad de México, Estado de México, hay muchísimas, entonces, hay una iglesia donde tú puedes ir a acudir, y decir, pastor, yo escuché esto, ¿cómo le hago? Ayúdame, yo quiero perdonar esto, inmediatamente, guiar a la persona, en la oración del pecador, entonces, cuando tú permites que Dios entre en tu corazón, va a haber un cambio, y va a ser más fácil que cuando tengas a la persona que tú ibas a lastimar, ofender, o digas, la perdono, ¿y por qué? Porque tiene el derecho a ser feliz, una persona, decíamos, una persona que no perdona algo, aparentemente vive bien, pues está todo, todo tranquilo, sí, pero en su interior hay una infidelidad, una infelicidad, no sé si diga así la palabra correcta, es infeliz, exacto, entonces, el reto es, si quieres ser feliz, perdona, pero primero, permite que cuando Dios toque tu puerta, déjalo que entre, alguien te ha invitado, te ha dado un volante, te ha invitado a la iglesia, te ha compartido, tú has dicho, no, ahorita no, gracias, o tal vez tú vas a la iglesia, nos decimos cristianos, pero a lo mejor no le hemos entregado completamente nuestra vida a Jesús, porque, curiosamente, hay cristianos en la iglesia, ahora me voy a enfocar a los hermanos, hay hermanos en la iglesia que no han perdonado, y siguen matallándole, siguen subiendo, y llegan, llegan con usted, llegan conmigo, pastores, que tengo esto, hermano, ya lo perdonó, no, no puedo, pues tiene que perdonarlo, entonces, deja que entre Jesús, para que salga lo de Jesús, hacia afuera, amén, y en Mateo 6, 12, nosotros vemos el Padre Nuestro, y me llama la atención que en el verso 12, precisamente habla del perdón, el Padre Nuestro, dice, y perdona, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces, parte de la oración modelo que Jesús nos muestra, es el poder perdonar diariamente a las personas que nos han ofendido, y que nosotros debemos de tomar en cuenta esta palabra, que es bastante importante, un comentario de Mateo Enrique, respecto a Mateo 18, 21 al 35, que fue el que leímos, es, aunque vivamos totalmente de la misericordia y el perdón, nos demoramos para perdonar las ofensas de nuestros hermanos, esta parábola señala, cuánta provocación ve Dios de su familia en la tierra, y cuán indóciles somos sus siervos, hay tres cosas para la parábola, la primera, la maravillosa clemencia del amo, aquí está hablando de lo que son los dos deudores, también en el segundo punto, la severidad irracional del siervo hacia su consiervo, nosotros conocemos esta historia, verdad, que había una persona que le debía a su amo, se presenta ante el amo, porque el amo quiere hacer cuentas, y la deuda pues es algo inflada, le dice, ¿sabes qué? te voy a vender a ti, a tu esposa, a tus hijos, para poder pagar tu deuda, pero el siervo pues le clama por misericordia, se le inca, le ruega, y tomando el amo esta acción, dice, está bien, te voy a perdonar, y al levantarse, al irse, este siervo, se encuentra con otro consiervo, el cual le debe una cantidad, pues, muy pequeña respecto a la otra deuda, y lo empieza a ahorcar, lo empieza ahí a cobrarle lo que le debe, y todos los demás consiervos ven esta acción, mandan llamar al amo, y el amo ve que este siervo, es un siervo infiel, es un siervo que no toma en cuenta lo que se le ha perdonado, entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, y el punto número tres respecto a esto que dice, Mateo Enrique dice, el amo reprobó la crueldad de su siervo, la magnitud del pecado, acrecienta las riquezas de la misericordia, que perdona, y el sentido consolador de la misericordia, que perdona, hace mucho más disponer nuestros corazones, a perdonar, a nuestros hermanos, entonces, es como lo está mencionando, el pastor Miguel Cruz, debemos de tomar la decisión, es una decisión, muchas veces confunde la gente, el perdonar con un sentimiento, con, pues voy a sentir mariposas, cuando lo vea, y no, el perdón es una decisión, Jesús tomó la decisión, de la, en la cruz, perdonar a la humanidad, nosotros debemos de tomar, yo creo, con este tema muy en cuenta, hoy, el perdonar a aquellas personas, que nos han ofendido, que nos han hecho algo, y que han dañado, pues nuestro corazón, ¿verdad pastor? Es que interesante, porque esa historia, como, yo si, a mí se me perdonaron, pero, pero yo no perdoné, y, lo veo, igual Mateo 6, 14, espero no, ganar la cita, pero, dice, Mateo 6, 14, 15, aquí viene una clave, ¿por qué clave? Digo, mucha gente dice, ay Dios, ¿qué le he hecho a Dios? ¿Por qué Dios no me perdona? ¿Por qué Dios, este, me sigue maltratando? Hace poco, una persona me dijo, este, yo no sé si le caigas mal a Dios, ¿por qué? Ah, bueno, pues simplemente, sabemos que hay pruebas, hay dificultades, que tenemos que pasar, circunstancias difíciles, como todos, tenemos que pasar, y hay mucha gente que dice, ah, algo hiciste, ¿no? O algo, Dios no te quiere, no, no es que Dios no me quiera, simplemente, yo sé que hay pruebas, hay dificultades, que tenemos que pasar, como todo, toda persona, todo cristiano, pero, dice el texto, porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial, amén, pero aquí dice algo muy importante, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas, ¿por qué sientes que a lo mejor Dios no te ha perdonado? ¿por qué sientes que Dios no se mueve? ¿por qué sientes que, por qué no, si ya no lo hago? ¿o por qué no? Y viene la pregunta, ¿ya perdonaste a la persona esto? ¿cómo exiges o cómo le pides a Dios que Él te perdone, y que tu vida fluya en bendiciones, si tú no eres capaz de perdonar todavía? Entonces dice Dios, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar, y no es porque puede decir, alguien puede decir, qué contradictorio es, pero dice que Dios es misericordioso, y Dios perdona, pero aquí yo creo que tiene que ver con la humildad de la persona, y antes lo dice, en Proverbios 29-23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, aquí habla de humildad, humildad es reconocer, pido perdón, ya se equivocó, no se equivocó, no sé, yo pido perdón, ya Dios perdóname a mí, mis fallas, mis ofensas, pero yo no perdón, yo perdono a la persona y ya, pero cuando alguien no es capaz, o no quiere perdonar, hay gente, no quiero perdonar, y no lo voy a perdonar, dice Dios, bueno, pues yo tampoco, no, no hay problema, o sea, cómo me pides, si tú no quieres hacerlo, o sea, tú sí me exiges, es como los niños, ¿no? Cuando dicen, yo exijo mis obligaciones, acabo de escuchar con mi hijo, es que los papás tienen obligaciones, sí, pero, ¿y cuáles son tus obligaciones? Y exactamente, tienes tus derechos, sí, pero también tienes tus obligaciones, como hijo, ¿no? Tenemos obligaciones como padres, sí, pero como hijo también tienen las tuyas. Sí, el derecho a ser perdonados, pero la obligación de perdonar. Exacto, entonces, y si alguien me dice, ah, es que por qué, aquí la Biblia lo dice, digo, no, Dios no te va a perdonar, Dios no va, Dios no va a pasar por alto eso, si tú no eres capaz de hacerlo, entonces, cuando de repente preguntan, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy cifriendo esto? Es más, a lo mejor no te has perdonado ni a ti mismo. Posiblemente pudiese ser. Oye, oye, pero ya perdoné al que me ofendió, ya, ok, ya te perdonaste tú por lo que crees tú que hiciste, lo que has hecho mal, ya te perdonaste, por eso, sabiamente le dice Jesús a la mujer, mujer, ¿quién te condena? Nadie, tú tampoco, o sea, ya no te juzgues tú, ya no te hagas la martir, ya no te hagas la sufrida, ya no te hagas la víctima, ya, y él te perdonó, yo también, perdónate tú, ya no pasa nada, sigues adelante, ¿no? Entonces, posiblemente persona que escuchas, a lo mejor no te has perdonado, lo que has hecho, porque hay gente que dice, es que yo soy, ¿tiene culpa? Tengo culpa, tengo condenación, soy mal padre, soy mala madre, soy mal hijo, soy mal esto, bueno, a lo mejor te equivocaste, y posiblemente, pero, al grado de ya decir, soy de lo peor, ya, este, eh, y como que agarran el látigo y el soy, y todos los niños están martirizando, nadie me quiere, todos me odian, y, no, si ya Dios te perdonó, pues ya, tú no te condenes, primero perdónate a ti, acepta a Cristo, perdón a los demás, y, créame, persona que nos escucha, si tú no conoces a Dios, o cristiano, que no has querido perdonar, practica esto, y verás que en días, no te lo digo yo, ni el pastor, ni es ninguna magia, no, 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 es la palabra de Dios, es la, y es, a fin de cuentas, Dios quiere que sea uno feliz, prácticalo, y vas a ver que después vas a decir, hay, hay un descanso, cuando perdonas, entonces, ahí es donde entra la felicidad, creo yo. Claro, tenemos algunos saludos por aquí, quiero mandar saludos a los pastores, Miguel Cruz, Víctor Aguas, gran tema del perdón, Dios los bendiga, su servidor, el pastor Oscar Bojorges, por aquí, una radio escucha, mejor ejemplo, que como decía el pastor Miguel, es nuestro señor Jesús, cada día nos perdonó, y nos ama, Salmo 103, 3, y en él aprendemos, el mejor ejemplo del perdón, Colosenses 3, 13, yo tengo por aquí, el Salmo 32, 1, la dicha del perdón, dice, así el Salmo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, ha sido perdonada, y cubierto su pecado, pero pues es como lo dice, el pastor Miguel, ¿verdad? Nosotros tenemos que perdonar, o sea, tenemos ese derecho, pero también tenemos esa obligación, y qué más, ya para cerrar, ¿con qué concluiría, pastor, respecto a este tema? Yo creo que concluyo con la historia, mandé el libro, no sé si lo puedo poner, Lupita, la versión en español, porque lo sabe en italiano, y creo que, algunos no lo entendemos, no parlan italiano, no capiche, en español, ¿cómo se llama? En español está, perdonado, perdonado en el corredor de la muerte, Debbie Morris, ¿es cristiano? Sí, perdonado en el corredor de la muerte, es el título en español, entonces, esa historia me llamó mucho la atención, como te decía, ¿cómo alguien que sufrió, alguien que fue dañado, y cruelmente, fue capaz, de tanto de perdonar, y ahora pelear por una causa, que, con justa razón, podría decir, aprobarla, que se mueran todos, todos los asesinos, los viadores, que se mueran, ahora está, a favor de la causa, de ir en contra, de la pena de muerte, pues, pero, ¿cómo logras eso? Y tengo que terminar con esto, hermano, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me, pues, que me hizo la vida imposible, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me falló siempre, al que me golpeó, como decía, a lo mejor, ya fue la policía, se llevó a la cárcel, y ya, este, pero permitiendo, insisto, que entre Dios, pero que entre por completo, desde hace un momento, habíamos cristianos en la iglesia, que, todavía no perdonamos, y seguimos en la iglesia, y cantamos alabanza, y, y cerramos nuestros ojitos, sí, pero, pero si el hermano que está al lado, no lo hemos perdonado, no tiene caso, pero cuando realmente decimos, bueno, ya, que Dios lo bendiga, ya, que Dios la bendiga, ya, Dios quítame esto, yo lo perdono de todo corazón, y, como logramos también esto, una comunión con Dios, la oración, la lectura, que permitir que el Espíritu Santo entre nosotros, cuando Dios entra por completo, algo pasa, y nosotros, deseas un ratito, como una especie de metamorfosis, una transformación, dices, ¿qué es esto? Cuando dicen en tu casa, ¿qué te hicieron? ¿Por qué ya no eres esto? ¿Por qué ya no es así? ¿Por qué no? Porque ahora Dios está en mí, y cuando con ese reciclo me quedo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, si realmente quieres eso, deja que Cristo entre, pero, como dicen por ahí, deja que entre hasta la cocina, hasta adentro, permite, si tú no eres cristiano, no conoces de Dios, y quisieras tener una vida pena y feliz, y dejar tu amargura, tus odios, permite que si alguien va a la puerta, te toca, te da un volante, te invita a la iglesia, o vas y pases por una iglesia, y dices iglesia cristiana, entra, entra a ese lugar, para que así mismo, permitas tú, que Dios entre en tu corazón, lo transforme, y esa, la Biblia dice que con lágrimas, porque hubo un tiempo de lágrimas, ahora va a haber gozo, pero no vamos a encontrar el gozo, si no encontramos, tenemos un encuentro con Cristo Jesús, eso es lo que, con lo que puedo concluir, en esta tarde pastor. Ok, nada más, no sea malo, recuerden, cómo, dónde está la iglesia ubicada, por si alguien está interesado, ir en la iglesia de, este, ¿cómo se llama? Tecama, Ojo de Agua, repito, es Calzada de la Candelaria, manzana 66, lote 6, pero como mayor referencia, estamos a 100 metros, de las oficinas de Telmex, teléfonos de México, y justamente en frente del gimnasio, Iguana, se llama así, de hecho el local pertenece al gimnasio, estamos arriba del squash, pues ahí estamos en Ojo de Agua, ahí estamos junto a Telmex, ahí los esperamos todos los miércoles y los domingos. Amén. Pues ya nada más, por último, Colosenses 3.13 dice, soportaos, soportándoos, perdón, unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Así dice la palabra de Dios, y pues fue un gusto, un honor estar aquí con el Pastor Miguel Cruz, pues ya vemos que ya se terminó el programa, agradecemos a cada uno de ustedes, por brindarnos la oportunidad de estar con ustedes, a través de las diferentes redes sociales, que Dios los bendiga, y que tengan una excelente tarde, Dios los bendiga. Muchas gracias, buenas tardes, Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en tu programa, Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves, a las siete de la noche, con nuevos temas, y grandes invitados. Aquí en tu estación, Proyecto Radio MX, con sentido social. Síguenos en nuestro canal de YouTube, y se hace Nueva Vida, CDMX. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio MX, con sentido social.